4 de 6 vinculados al ataque cibernético contra la prensa gráfica y el diario de hoy, capturados esta semana por la PNC, fueron notificados en el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán sobre los delitos que se les imputan. Los detenidos son José Carlos Navarro, Óscar Domínguez, Mayra Morán Lemus, Andrés Ricardo Ortiz Lara y los ausentes Sofía Medina y Hugo Gilmar Eraso. Violación de derechos de autor y derechos conexos, violación de distintivos comerciales, falsedad material y agrupaciones ilícitas. Uno de los imputados, José Carlos Navarro, alias El Payaso Sin Gracia, negó las vinculaciones que se le imputan. Inventos de los periódicos que escriben mentiras, pueden ver en la prensa gráfica del día de ahora, dice que somos programadores, yo soy publicista, Mayra Morán es mercadóloga, Oscar Domínguez es diseñador gráfico, pero dicen que somos programadores, no sé por qué lo inventan. Sin embargo, el fiscal general aseguró que se ha procedido contra estas personas porque hay suficientes indicios que lo vinculan al ataque. Mire, la investigación está abierta, aparece un montón de personas mencionadas ahí, entre esos entiendo que aparece él, pero nosotros ahorita lo que hemos hecho es actuar en contra de las personas que se contraevidencia muy objetivamente, ¿verdad? La suerte de estos seis implicados se conocerá hasta este viernes, cuando se desarrolle la audiencia inicial. Mientras tanto, el fiscal general también reaccionó con respecto a la marcha y concentración que hizo el alcalde capitalino Nayib Bukele este miércoles en la sede fiscal. Que si la situación es para ejercer una presión a la institución, ¿verdad?, para ejercer, digamos, elementos, ¿verdad?, de cuestionar, ¿verdad?, o presionar a la institución, yo sinceramente le digo, no es correcto. Es más, dijo que no es la primera vez que se reúne con él. Él ya llegó anteriormente a la institución, yo lo recibí muy ameblamente con otro personero que llegó para darme mi felicitación, pero al final el tema fue que él me llevaba a este caso. Al final el planteamiento fue que me llevaba a este caso. Y aseguró que pese a las presiones, la institución que dirige hará bien su trabajo. Además dijo que aún faltan algunas capturas en este caso. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.